Voy a pasar derrota a derrotar a la magia. Versículo 9 Versículo 9 Versículo 10 Versículo 10 Entonces, tú sabes, hay una iglesia a dos o tres kilómetros alejados de aquí. Es una iglesia que cree en la Biblia y no hace mucho tiempo atrás designaron un hombre que practicaba la magia, la hechicería. Esta es una persona que doctrinalmente 80 o 90% sano, correcto, pero después de cada reunión, él hacía trucos o esa clase de magia y él era capaz de decir a las personas su vida, la historia de su vida. No sé cómo lo haría. Él era capaz de sorprender a las personas y las personas creían todo eso. Y el problema es que él utilizaba, él decía que utilizaba el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo el mundo quería ser carismático. Y el asunto es que después de muchos años descubrieron que él tenía una vida personal inmoral. Entonces, tuvo que desaparecer. Simón el mago era un hechicero, un brujo. Él sabía cómo hacer estas cosas. Personas en esos entonces habían descubierto maneras de hipnotizar. Hipnotizar. Ahora, pues sabemos que hay personas que pueden utilizar el hipnotismo. Ellos pueden engañar a las personas, confudir. Como en la televisión, los magos de la televisión hoy en día engañan. Hoy en día en tiempo moderno, tú sabes, es solamente un hechicero, un mago, una ilusión. Eso no es real. Pero las mentes supersticiosas de tiempo en el Samaria entendían y creían esto y eran esclavizados por esto. Leemos en la historia que personas en esos entonces hechiceros podían hacer grandes trucos y trataban de demostrar que podían estar en dos lugares al mismo tiempo. Esos son trucos que la gente cree que esa es verdad. Pero a pesar de todo, cuando la palabra de Dios fue predicada por el poder del Espíritu Santo, esas mentes profundamente confundidas fueron liberadas y tuvieron el poder nuevamente de razonar. Tuvieron sus mentes nuevamente de vuelta con ellos, podían considerar, pensar, razonar. Ellos sabían que tenían que encontrar el perdón de Dios. Vieron la necesidad de creer en Cristo y fueron convertidos. Y el Evangelio tuvo poder sobre esta magia, sobre esta hechicería. Versículo 11 Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, todas las clases de personas les predicaron todo lo que se refiere al reino de Dios y cómo es que tienen que entrar al reino de Dios a través del perdón de sus pecados al tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y dice en el nombre de Jesucristo se bautizaban a hombres y mujeres a través de su predicación levantaban a Cristo. No como hoy en día que los pastores hoy en día predican los beneficios de ser cristianos sino magnifican a Cristo, el Hijo de Dios que vino del cielo a una muerte grande para pagar el precio, para redimir, para representar a aquellos que confiarían en Él. ¡Qué gran salvador es este! Si no lo magnificas a Él. Pero Felipe dice, anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo y creyendo solamente en Cristo podemos ser salvados, ser hechos nuevos. Y dice, y se bautizaban hombres y mujeres. Al final del versículo 12 Tanto hombres como mujeres. Es tener un movimiento patriarcal Cuando el esposo estaba ahí la mujer tenía que darle reverencia al hombre o cuando el hombre era bautizado la mujer automáticamente era bautizado. No, cuando Cristo vino el hombre y la mujer individualmente tuvieran, tenían que ir al Señor Jesucristo. Cada uno necesita salvación. Si cada uno se arrepiente recibirán nueva vida, una nueva vida espiritual. Y tendrán un acceso directo a Dios. Y tendrán que dar cuenta personal cada uno de ellos. No era como los judíos que solamente el hombre tenía que ser circuncidado. Las personas fueron bautizadas. Tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque personalmente creyeron y se arrepentieron y vinieron a Cristo y lo encontraron a Él y lo probaron a Cristo. Y la cosa maravillosa en el versículo 13 dice También creyó Simón Y eso nos lleva a un tercer encabezado. Y vamos a ir a la conclusión. Quizás no he dejado mucho tiempo para esto, no lo sé. El tercer encabezado lo di en el título Simón, mago de Samaria El tercer encabezado sería Doble pensamiento, una persona de doble pensamiento Simón también creyó Pero lo hizo Ese es un debate que se ha hecho por siglos Simón creyó Y después él cayó O es que nunca fue salvo en primer lugar Como fuera El mensaje es el mismo Lo que pasó Esto nos habla a nosotros ahora Dice También creyó Simón mismo Buena señal Él creyó en Jesucristo Esto puede ser muy difícil para él Venir a Cristo Él tenía toda la atención Él tenía la autoridad La estima De uno que era grande De en toda Samaria Por muchos años Y ahora ¿Qué es lo que tiene que hacer? Él tiene que ir delante de las personas Y agachar la cabeza Y decir Los he engañado todos estos años He sido un hombre muy deshonesto con ustedes Todos estos trucos fueron elaborados Estos fueron engaños Esta es la escala o la técnica de un gran engañador Y quiero ahora ser limpiado por Cristo Esto ha tenido que ser algo dramático en ese tiempo Y parece que hay un cambio suficiente en él Para convencer a Felipe De que él es genuino En el versículo 13 Dice Y habiéndose bautizado Estaba siempre con Felipe Entonces Felipe Lo vio como alguien cercano Y parece que él confía En él No lo dice Pero parece que Felipe confiaba en Simón Y viendo las señales Él se sorprendía Dice Él estaba Estaba estudiando Dice Los milagros Dice Él dice Y viendo las señales Y grandes milagros Que se hacían Estaba atónito Probablemente él decía Esto es una clase de señales Más desarrolladas Más practicadas Pues no creo que lo haya hecho No creo que lo haya hecho de esa manera Él lo ha estudiado Como cualquier engañador lo puede hacer Como cualquier hechicero Estas son señales reales Estas personas eran paralizados genuinamente Él decía Yo no puedo hacer ninguna de estas cosas Ni nada de las cosas Que yo he estudiado por muchos años Lo podré hacer Esto es algo completamente diferente Y se asombró Él estuvo atónito Y en el versículo 14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Pedro y Juan Oyeron que Samaria Y fueron pues a esta ciudad Esta ciudad Samaria Versículo 15 Dice Los cuales habiendo venido Oraron por ellos Para que recibieron el Espíritu Santo Ahora el Espíritu Santo Viene en la conversión Pero el Espíritu Santo Parece que no ha venido con conversión A los convertidos en Samaria ¿Por qué sería esto? ¡Qué extraño! El Espíritu Santo Desde el Pentecostés Viene con conversión Pero no No ha sucedido ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios Es dar a Samaria Una clase De mini Pentecostés Un Pentecostés Que se repetiría con ellos ¿Por qué? Porque Dios Claramente vio Que era necesario Y que era único Para ellos Bueno Habían apóstoles De Juan En Efesos Que también podían haber esparcido Esto Pero Samaria Era un caso especial Samaria Siempre Fue un estado rebelde Habían quebrantado De los judíos Y habían hecho Sus propias cosas Habían concebido Su propia religión Se habían alejado De los judíos Se habían alejado De las ceremonias Israelitas Y del paganismo Como lo había mencionado Antes Era una ciudad Independiente Patriótica Entonces Dios Decía que Los nuevos creyentes No serían más Independientemente Sino que ahora Ellos se tenían que Ajustar a las doctrinas Apostólicas La cual pertenece A la iglesia Del Señor Jesucristo Mientras ustedes Son independientes En la manera En la cual manejan Su iglesia En su corazón Serán parte De la iglesia Del Señor Jesucristo Entonces ustedes Samaria Tendrán su propio Mini Pentecostés Y el Espíritu Santo Será derramado Sobre ustedes Para sellarlos Entonces Hubo un evento Único Los apóstoles No lo hicieron En ningún otro lugar Entonces Ellos oraron Por ellos Oraron por ellos Para que recibieran El Espíritu Santo Versículo 16 Porque aún no había Descendido sobre Ninguno de ellos Sino que solamente Habían sido bautizados En el nombre de Jesús Entonces Le imponían Las manos Y recibían El Espíritu Santo Que día más maravilloso Para ellos Pero en el versículo 18 Cuando vio Simón Que por la imposición De las manos De los apóstoles Se daba El Espíritu Santo Les ofreció dinero Diciendo Dame también A mí este poder Para que cualquiera Quien yo impusiera Las manos Reciba el Espíritu Santo ¿Cuál es el problema Con Simón? Es que no una mente Convertido Pero ahora Él no puede resistir Volver nuevamente Al antiguo Simón Yo solía tener estima Yo solía ser especial Era notado Por todos Si tan solo Puedo estar en la iglesia Y creer en Cristo Y aún Ser aquel Quien pueda Dar el poder El imponer El Espíritu Santo A través de mis manos ¿Puedo comprarlo? Es el antiguo Simón aquí Que se está volviendo A manifestar Nos puede pasar A nosotros Tristemente Quizás tú eres Un verdadero creyente Y has encontrado A Cristo Y pierdes Tu temperamento Muy fácilmente Aún con alguien Quien tú amas Y desacreditas El testimonio Y te arruinas A ti mismo O quizás Has sido atraído Por algo malo En tu trabajo Todos somos Débiles y necios O quizás El orgullo Pueda volver En cada uno De nosotros Puedo darte Muchos ejemplos De esto Pues yo te podría Contar algo De mí Pero pues Te puedo contar De alguien Que era un pastor Que era joven Yo era joven Al mismo tiempo De este pastor Era muchos años Atrás Este era su primer Él era pastor Por primera vez Este amigo Entonces Él buscó Ser elegido Como 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 alguien Representante De un comité Porque él quería Ser alguien Notable Y él estaba Recién Estaba empezando Que el orgullo Puede subirse A la cabeza Aún en personas Genuinas Y esa es la verdad Con Simón O es Genuinamente La verdad De que Simón Solamente fue Entró Para convencer A las personas Y él sabía Que él era Un engañador Un charlatán Y nunca Se arrepintió Profundamente Yo conocía Un hombre Quizás Simón Creyó solo Intelectualmente Yo conozco Una persona En una iglesia Este ya no le veo Este hombre Ya no lo veo Por más de 30 años Y estaba En su tiempo Él era un predicador Que obraba Para el Señor Y le gustaba mucho Entrar En temas Apologéticos Y Y le gustaba Él entrar En grandes Argumentos Y él cayó En pecado Y después De que Él cayó En pecado Él rechazó La fe Y cada cosa Que él predicaba O por la cual Estaba firme Él se volvió Un oponente De la fe cristiana Y él creyó Una página De internet Y él Publicó Cosas En contra De la fe Yo pensé Que este hombre Era genuino Fui engañado Lo único Que puedo decir Que esta persona No era genuinamente Convertido Te puedes dar cuenta Que él no tenía La sabiduría Y me podía dar cuenta Que él era una persona Ambiciosa Cuando veo en el pasado Yo me maravillo Como es que Pues la verdad No quiero No quiero Desacreditar A las personas Que le gustan Las cosas Apologéticas Hay personas Que le gustan Mucho los argumentos Apologéticos Esta es una indicación De que Su conversión Era solamente Intelectual Y no había Conversión En su corazón Quizás Esa era verdad Con Simón También No lo sé Pero ciertamente Pensaron Él pensaba Que los apóstoles Podían ser corrompidos Y que ellos Podían vender Este poder Él pensó Que lo podía Tener Y ser Alguien Significante Una vez más Él quería Su antigua vida Y la vida De la iglesia Al mismo tiempo Él quería Ser cristiano Y un cristiano Prominente Y el Antiguo Simón Estar al mismo tiempo Y tristemente Eso no Eso puede pasar En algunas iglesias Yo quiero Yo quiero la vida Antigua Y estar en la iglesia Quiero el rock El pop Las celebridades El glamour El gozo La alegría Al mismo tiempo Y Cristo también Y la iglesia El evangelio también No puedes tener Ambas cosas Al mismo tiempo Este es el mensaje De Simón Pedro le dice A él Tu dinero Perezca contigo Yo creo que Le dijo De una manera Muy tranquila Y calmada Y de una manera Triste Pero ese es Mi punto de vista Yo Yo he escuchado Que alguien leyó La escritura Públicamente Y Pedro le dijo Tu dinero Perezca contigo Alguien decía Que se leía De esa manera Pero mi punto De vista No se tiene Que considerar Solamente Estoy comentando Y les digo Como es que Pedro le dijo A Simón Porque Simón Había negado Al Señor Recordemos Que Pedro Le había negado Al Señor Tres veces Y él nunca Se olvidó Eso Entonces yo creo Que Pedro Le dijo Tu dinero Perezca contigo Estás bajo Condenación Simón Lo dijo Con mucha pena Porque has Pensado Que el don De Dios Se obtiene Con dinero No tienes Tu parte Ni suerte En este asunto No tienes Parte No tienes Lugar No tienes Porción No tienes Nada Porque tu corazón No es recto Delante de Dios Quizás nunca fue Arrepiéntete Pues de esta Tu maldad Y aquí está La gran oferta De la misericordia Y ruega A Dios Si quizás Te sea Perdonado El pensamiento De tu corazón Si tú piensas Que hay una Posibilidad Que el nunca Se vaya Arrepentir Arrepiéntete Lo más pronto Que tú puedas Arrepiéntate De los pensamientos De tu corazón De los pecados De tu corazón Versículo 23 Porque en el Hiel de amargura Y en prisión De maldad Veo que estás Este es un Lenguaje antiguo Es un lenguaje De Moisés Es el lenguaje De Deuteronomio Significa Tú estás Tú eres como un fruto Como una planta Que después Te vuelves amargo Tomas lo más grande O cualquier cosa Que sea Y tú esperas Que sea dulce Y después Dices Ah Es amargo Y aparece Muy bien Por afuera Pero no Era una fruta Auténtica Era un Era una fruta Amarga Eso es lo que Significa Y en prisión Rogad Hay en prisión De maldad Bueno En el versículo 24 Respondiendo entonces Simón dijo Rogad vosotros Por mí al Señor Para que nada De esto que habéis Dicho Venga sobre mí Matthew Henry El gran comentador Piensa Que esto Posiblemente Significa Que Simón Nunca se arrepintió Solo lo que Él quería Es que sea Quitado el juicio De Dios De él Y lo que Él hace Es le pide A Pedro Que ore por él Y ni siquiera Ora por sí mismo Pero otros Creen que quizás Esto es algo No muy No muy amable De parte De que Simón Le pida a Pedro Que ora Esto significa Que él está Bajo la convicción Y se siente Mal Y no se siente Bien para orar Él mismo Yo no puedo Decirte Cuál es Lo correcto Lo que Lo que importa Aquí es Que Pedro Le extendió La oportunidad A Simón De arrepentirse Y Y puedes Arrepentirte Venir al Señor Bueno Ya es tarde Para mí Queridos amigos Esto es Todo lo que Hemos tenido Tiempo Para el día De hoy Hemos hablado De la persecución Esparciendo La iglesia A través del poder De Dios Hemos hablado De la palabra Derrotar Programas Supersticiosos Y también Hemos considerado A las personas Que tienen Doble mente O doble pensamiento Que tienen mitad Del mundo Y mitad Del Señor Es el mensaje De hoy en día Aliento Y advertencia Gracias por ver el video